¡Suscríbete al canal! La verdad es que no he encontrado muchos que me hayan llamado la atención, también pedí vuestra opinión, que me dijerais si sabíais alguno que no hubiera subido también para jugarlo y tal. Y he estado mirando sobre todo juegos más actuales, que lleven menos tiempo, como el caso de Hotel Remorse, que cuando lo subí, que a mí me gustó mucho, lo disfruté mucho jugándolo y luego vi que a vosotros os gustó mucho también. Pues de ese estilo y así ese juego creo que salió hace un mes más o menos, yo lo grabé a las dos semanas de que saliera. Y bueno, pues así, lo que pasa que no he encontrado mucho. Así que mirando, mirando, al final me metí en Steam a mirar y vi que tenía este juego, lo tenía ya desde hace 6 o 7 meses, desde finales del 2014. Tengo este juego en Steam adquirido y no sé por qué no lo había jugado ni nada. Así que he visto que era de terror y digo, pues vamos, vamos a ello. Por lo que he leído, estamos en una mansión que creo que tenemos que investigar algo que ha ocurrido en la mansión. Es que no he encontrado muchas descripciones en español, solo he encontrado una. Todo lo demás lo describía el juego en inglés, así que es lo que he leído en esa descripción. Y bueno, pues estamos en la mansión, tenemos que averiguar qué ha sucedido en esa mansión. Y por lo que he leído es como de puzles sobre las habitaciones, hay que hacer unos puzles o no sé qué historia. Creo que voy a bajar la música porque los efectos los dejo, pero la música es que estoy quedando sola. Siempre me pongo la música muy alta en estos juegos, no sé por qué, no sé por qué. Así que tampoco es plan de que no se oiga. Y bueno, pues vamos a comenzar. No, pesadilla ni de coña. A ver, pesadilla. Un modo más desafiante, explorarás la mansión con una linterna potenciada mecánicamente y los horrores en ella son más mortíferos. Modo básico de juego, explorarás la mansión con una linterna normal. Lintera. Ah, que a lo mejor esta la linterna se gasta y en esta es una linterna normal. Ah, coger regular, que yo no quiero sufrir. Mi corazón sufre con estos juegos. Vale. Y encima no puedo jugar con el mando, tengo que jugar con el teclado. Y yo con el teclado, soy muy mala jugando con el teclado. Prefiero con el mando de Xbox, pero no lo he enchufado y no me lo reconocía. Así que, toca con el teclado. Que por eso también tengo que tener... No sé si se me irá bien. Tengo que tener el micro más apartado también porque al jugar con el teclado no me lo puedo poner aquí, como siempre. Vale, vamos. Vamos para allá. Vale, vale. Aquí. Ah, vale, vale. Vale, 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 vale. La estoy liando, espérate. ¿Dónde se ha ido el libro? Ha desaparecido. Lo quería leer, es que no me ha dado tiempo. Ah, está ahí, vale, vale, vale. ¿Y las notas? Al principio me lamentaba que los rituales de octubre fueran un fracaso. Sin embargo, meses más tarde le di a la espalda... Le di la espalda... Le di la espalda a una estata que pensé estaba hueca y muerta. Y el espíritu dentro se dio a conocer. Notas de William Craven. Vale, y el libro está aquí, vale, vale. ¡No! No se puede saltar, no, no se puede saltar. Ya os digo que yo... Con el teclado soy muy mala, jugando con el teclado. Y creo que tengo mucha sensibilidad. Demasiada sensibilidad en el ratón. Está mal rollo eso de ahí. Muestra una ornamenta de bronce pesada, grabada con las letras KM. ¿Y por aquí? Aquí hay algo. Se dio como un engranaje. No, no se puede hacer nada. Ah, panel bloqueado. Este cerrado panel tiene una cerradura vistosa en una esquina. Va a ser elevador. Vale, pero no se puede pasar por ahí. Tío, eso me está dando muy mal rollo. Ah, vale, que se ha cansado de andar rápido. Por ahí hay otra nota. Memo. Una nota algo amenazante. A que está brillando los libros de atrás. Una nota algo amenazante de William Craven. Dirigida a un... Contatista. Asunto, las estructuras deben ser construidas exactamente a las... Especificaciones. ¿Y esto de aquí? Ranura ornamental. Esta abertura de bronce parece que podría albergar un objeto redondo. Vale. ¿Y esto? Libros antiguos. Sobre los temas esotéricos de Necermansi, elementales y alquimia. Vale. ¿Se ha caído la lámpara o ya estaba caída? Hay una puerta ahí. Vamos a mirar esto. Mira, sí, sí que brilla. Pedestal. Una misteriosa estatua de bronce se encuentra encima de un pedestal. Hostia. Da muy mal rollo. Da muy mal rollo. Espérate, ¿ahí hay algo? ¿Algo? ¿Que se mete ahí? Vale, bien. Mejor así. Obras completas de... Agripa. Uy, eso me recuerda a la amnesia de dar de escena. Agripa. Que teníamos que tirar su cabeza. Bueno, en fin. De la amnesia. Para todo aquel que no está en la verdad, haciendo alarde de fantasmas, jatándose de poder hacer milagros, está destinada a las tormentas del fuego eterno. Es que estoy con los sonidos y estoy bastante desconcentrada. Encima estoy jugando bastante mal por lo del tema del teclado y que es que no tengo espacio en mi mesa. No tengo casi espacio. Entonces estoy así, jugando. ¿Se ha apagado la luz? Ha sido mi imaginación. ¿Y esto? Rechazando la música de las esferas, mientras el movimiento de los cuerpos astronómicos son incapaces de generar sonido. Pero esto es que no sé si será muy importante. Se ha oído una puerta. No, pero es que me interesa el círculo, ¿no? ¿No? ¿No se puede coger el círculo? Recorte de periódico. Un recorte de periódico que describe a una adolescente desaparecida llamada Marjorie Hedjeeper. ¿Listo? Vale, nada. No se puede hacer nada con eso. Vamos a seguir avanzando. Vale, era por el otro lado. Vale, si me hice eso es porque habrá que manipular algún objeto. Estableciendo un claro lazo entre la verdadera hechicera y las meras ilusiones de la mujer con enfermedades mentales. Modelo de la bodega. Vale, luego, luego, luego leo el diario. Ay, no, no te canses. ¿Qué ha pasado? Se ha ido toda la luz. Trae los modelos a escala de las habitaciones a la mesa. Si yo voy a volver a usar la mesa, he o clic izquierdo en la tabla para... Vale. Ah, vale. Lo que pasa es que si tengo que poner otro aquí, este no me... ¿Ahí? Ahí mejor, yo creo. Sí, yo creo que sí. ¿Lo dejamos ahí? Venga. Y tengo que leer X. Vale, ese es el diario. Mientras recuperaba mi equilibrio y el vidrio alrededor de la maqueta se hizo añicos. ¿Por quién o por qué? No estoy segura de querer saberlo. Mientras llevaba el modelo a escala de la sala cerca de la modelo sobre la mesa, volvía mis manos y posicionó en una mesa, como si estuviera destinado a estar allí. Luego oí ruidos de piedra contra piedra. Si mal no recuerdo, había un modelo de una biblioteca aquí. Y ahora ha desaparecido. Vale. ¿Dónde está el maniquí? Creo que tengo que subir arriba y que no esté el maniquí. Hijo de puta. Seguro que nos va a trolear. O nos va a perseguir o algo. Vale, bien. Guarda. Porque no me fío. Aviso. Según aviso a todos los empleados, Craven Metalworks. Ladrones y vagos serán disciplinados por Lord Craven y dejarán de recibir salarios durante la recuperación. Vale. Vamos a ver la pintura. Pintura desgarrada. Viéndolo más de cerca, algo parece haber rasgado esta pintura con docenas de finos y delgados rasguños. Vale. Estamos en una bodega. ¿Qué ha pasado? Hijo de puta. ¿Por qué se ha caído eso? ¿Por qué se ha caído eso? Vale. Hay sangre. ¿Y qué hago? ¿Me acerco o me voy? ¿Por qué? ¿Eso es fuera de aquí? Eso significa fuera de aquí, ¿no? Madre mía. No se puede saltar ni nada. Hijo de puta. No lo he visto. No sé lo que tengo que hacer. Pulsa de mantén left, ¿sí? Ah, mira aquí. Hijo de puta, me ha pegado por detrás. Ah, vale, que se ha abierto aquí. Ah, mira aquí, aquí. No de lo de dormitorio. Es que ¿por qué no corre ahora? Espérate, es que no recuerdo si era por aquí. Sí, creo que sí. Estoy dando vueltas sin sentido. Sí, creo que sí. No era por aquí. Era por aquí, era por aquí. Las escaleras, sí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Sal de aquí, sal de aquí. Corre, corre. Es que no corre. Pulsa el SIF, pero no corre. Este hombre. O esta persona, lo que sea, me da igual. Sí, pero ¿de qué te cansas? Si no corres, no corres. ¿Cómo te puedes cansar? Vale, modelo de dormitorio. Aquí no, es muy pequeño esto. ¿Aquí o aquí arriba? Mejor aquí, ¿no? Estoy hasta sudando. Vale, no sé si... Vale, ya, ya. Vale, creo que es arriba, ¿no? Ah, no, es por aquí. Vale. Sí. Bien. Empezamos bien. Hijo de puta, empezamos bien. ¿Y aquí? Está cerrada. Vale, va a haber que ir por ahí, ¿verdad? ¿Verdad que hay que ir por ahí? Dentro de este libro hay muchos diagramas y bocetos de dientes humanos. Pero ¿por qué no corres? Estoy pulsando SIF. Mira, el hombrecillo. Es que tendría que tener siempre ese tamaño. Fotografía de la escena del crimen. Etiquetada George Craven 40802. Esta foto en blanco y negro muestra un cuerpo masculino de rodillas inclinándose con la cabeza sumergida en una tina de bronce fruncido. Vale. Aquí hay algo también. Recorte. Un artículo que describe... Hostias, que brilla ese. Una visible disminución de personas sin hogar e indigentes en Douthville Pass, West Virginia. Un jefe de la policía toma el crédito por la limpieza de la ciudad. Aquí creo que hay algo más. Notas de William Craven. Aunque las palizas de mi padre me deprimían, odiaban más que mi madre mentira incesantemente. Verlos morir fue una epifanía. Hay una belleza en la muerte que nunca olvidaré. Vale. ¿Y esto por qué brilla? Extraño globo. El globo de alambre se siente como si tuviera una ligera carga eléctrica. Vale. Fotografías. Una pila de oscuras y borrosas fotos de seis hombres y mujeres desnudos, decorados con manchas de pintura roja. Estaban bailando alrededor de un orbe de vidrio. El escenario parece ser el piso de arriba de una librería. Esto es típico de peli de... Típico de peli de terror. Por favor. Ay, que no quiero salir. Ah, vale. Será el peque... Será el pequeñito. Pero esto yo creo que antes no estaban, ¿eh? ¿Por qué no corre si pulsa el shift? Tonto. Corre. Ay, coño. Ah, vale. Que tengo que iluminar esto, ¿no? Para sentirme a salvo. Me topé con otro modelo a escala de una... Vale. El horror vive en el fondo de la oscuridad. Un lugar entre la curiosidad y la locura. Puedo sentirlo. Trata de destruirme. Vale. O sea que hay que intentar... Vale. Por eso... Por eso había... ¡Me cago en la puta! Había que levantar esto para que volviera a entrar luz. ¿Y esto por qué se mueve? Anda. No sé si se ha abierto de esa puerta o de esa puerta venimos. Ay, coño. No respires así, chico. Notas de William Craven. La naturaleza del limbo se ha revelado a mí. Es un receptáculo en un estado de existencia en el que el espíritu se puede contener. Vale. Página rasgada. A ilustración cuidadosamente detallada de un brazo humano que se sumerge en bronce con un conjunto de pinzas. El etiquetado parecía instruccional, como si fuera arrancado de un manual. Vale. Y esta es la última. Notas de William Craven. Mis primeros éxitos fueron breves, pero estimulantes. Después del ritual Maleficarum, los grandes orbes contuvieron a los espíritus por segundos a la vez y brillaron visiblemente. O sea que las cosas estas las creó él. Vale, era por aquí, era por aquí, era por aquí. Me acuerdo del hombre. Me acuerdo de la cara del hombre. Del cuatro. Partes de estatua. Ponlo ahí. Antes de que vea esto me imagino que es... Vale, aquí sí. ¿Y la llave? Ah, no, no la puedo coger. Vale. ¿Y vamos a leer el diario? Porque habían cosas nuevas. Encontré un modelo de un ático oscuro. No quisiera entrar en ese lugar. Vale. Un ático y lo... Ah, vale, que son los cristales. Vale. Joder, estoy ya acojonadísima. Un ático y lo tenemos aquí debajo, ¿no? Pues a ver... Al principio no había necesidad de asegurar que la conciencia reflexiva seguía el espíritu. Sin duda, al igual que los primeros 19. Sus mentes no eran una gran pérdida. Vale, o sea que los maniquís esos... Los ha hecho, ¿eh? Y eso es tirepita que se va a mover. Porque parece el típico... Fantasma de peli. O sea, fantasma de estos falsos de sabana por encima. Una lista escrita a mano de 23 apellidos. Cada uno seguido de una huella dactilar de un pulgar. Los nombres incluyen a Howard, Larson y Hedjefet. O Hedjefet. Se va a mover. Es que lo sé. Es que ¿por qué lo sabía, tío? Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Espérate que ya... Ay, no, no, no. Me voy a bajar. Supongo que tendré que subir, ¿no? A lo mejor no tenía que haber subido. ¿Hay algo aquí? Ah, vale, por ahí. ¡Corre, tonto! No te quedes alascao. Me cago en la leche. Ay, ¿qué es esto? No, no, no. Corre, corre. No te quedes quieto. Sé que estoy desandando. ¿Pero qué hay ahí? Es que no he visto nada. Es que hay como una especie de cristal. Corre, 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 corre. Ha sido mala idea subir aquí. Es que no hay nada, no hay nada. Corre, no te canses, no te canses. Baja, baja, baja. Corre, sube esto. Sube esto. Se puede entrar allá por aquí, ¿no? Uf, madre mía. Dan un mal rollo las cosas esas, tío. Bien. Bueno, es que no quiero ni leerlo. Ya me da igual. Es que ahora ya no corre. Ahora sí. O sea que hay que subir ahí sí o sí. Pero es que no he visto nada. Vale, no, esto ya lo había leído. Joder, si es que no he visto nada allá arriba. O sea, aparte del maniquí. Bueno, a lo mejor me tenía que haber acercado. No, porque es que la otra vez cuando me ha acercado me ha pegado. Vale, vamos a mirarlo bien. Vale, aquí al principio no va a haber nada. O sea, algo estará donde estaba el maniquí, claro, obviamente. O sea, certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento de William Craven. Nacido en 1857 de Jacqueline y Lord George Craven. De Dufful. Pass, Virginia. Por Virginia. O no sé cómo se dirá. Me da igual. Ahora mismo solo pienso en... ¡Míralo! Hijo de puta, está ahí. Y es que aquí no hay nada. No sé qué tengo que hacer. Porque estáis ahí... Ay, tengo que soltar esto, vale. ¿Cómo he suelto? Es que me está... Me está... Me está poniendo los nervios. Voy a tener que tirar algo. No. Esto no hace nada, ¿eh? Es que va por ahí y por aquí. No, es que no se mueve. Es que hay que... Hacer algo con esto, ¿no? Vale. Hay que meterlos ahí. Bien. Bien. Y eso se está... Eso se está levantando. ¿Ya está? Bien, bien, bien. Guardando ahora. Perfecto, 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 perfecto. Lo de perfecto era una ironía, ¿eh? Era mentira. Corre, corre, baja. ¿Qué aguanta y eso? Mirad, una foto. Está aquí, está aquí, está aquí. Corre, 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 corre. ¡Hijo de puta! ¿Dónde es? ¡Pero muévete, coño! ¡Hijo de la gran puta! ¡Qué hijo de puta, tío! No me lo esperaba. A ver, es un poco de cajón, ¿vale? Pero... Pero no sé, no... Es muy tenso. O sea, no tiene sus tacos así muy fuertes. Menos cuando te aparece ahí. Pero es tenso. He encontrado... El modelo de la librería parece tener dos entradas. Una está en el piso de arriba. Entrada, vale. Vale, quítalo, quítalo. Déjalo, corre, corre. Vale. No, vale. No... No, sí. No, no, sí. No, sí. No, no, no... No, 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 no. Yo, vale.